en un capítulo final, pero un final siempre tiene también un buen principio, porque esto no termina aquí señores, esto continúa en esta historia. He tenido la oportunidad de compartir con todos los muchachos de esta linda, haciendo desde hace mucho tiempo, cuando estaba muy chiquitín con un programa que se llamó Agificante, que rompió la pantalla en Venezuela y en el medio internacional. Ahorita estoy trabajando acá en los Estados Unidos también para dejar a Venezuela en alto, señores. Con ustedes, señores, de verdad, muchísimas gracias por esta oportunidad. ¡Ah! ¡Puntacito! ¡Como dicen! Hoy no cantamos nosotros, hoy cantamos ustedes Gracias por ver el video 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 ilusiones y 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 Lo nuestro es un amor urbano Tú y yo pecamos, tú y yo pecamos Amor urbano Tú y yo pecamos, tú y yo pecamos Tú y yo pecamos, tú y yo pecamos Tú y yo pecamos, tú y yo pecamos Sientes que la situación es peligrosa Paseo casi un poquitito primero Pa' que sepa que te quiero, te quiero 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 Lo nuestro es un amor urbano Urbano, tú y yo pecamos Tú y yo pecamos Amor urbano Tú y yo pecamos Tú y yo pecamos Tú y yo pecamos Tú y yo pecamos ¿Sabes qué lo vemos a punto 5? ¿Sabes qué lo vemos a punto 5? Coño que tenemos, estamos todos separados La música es el tiempo Y al final, todos se van a vacilar La música de todito Así que muchísimas gracias esta noche por compartir con nosotros Saliento Sé que disfrutando de su hijo Lo La gente no se lo hace ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente de la cámara? ¿Quién es con miedo? ¿Dónde está la mente? A 90 años para los vientos Amos ¡Los amados! ¡Los amados! ¡Colombianos! ¡Peresolanos! ¡Colombianos! ¡Peresolanos! ¡Vamos por su región! ¡Maracayo! maracaibo Maracaibo Ey, ey maracaibo Ay, ay Vamos a ver Si va a ver Vamos a ver si esto se hace Cuando voy a maracaibo Yo quiero pasar el puente, siento una emoción tan grande que se me nubla la mente Siento un mundo en la garganta y el corazón Se me salva, sin darme cuenta tiemblo, sin querer estoy llorando me kotri de grito, o amor rito Hoy me vengo a tus pies Tu boca, tus ojos, tus pelos, lindo a tus pies Si yo me enterés bella Hoy me vengo a tus pies La boca, tus ojos, tus pelos, lindo a tus pies Si yo me enteré bella Hoy me caso contigo bailando, hoy me casas contigo bailando, hoy nos damos un beso bailando, hoy me hago un doncella. Hoy me casas con un río, bailando, hoy me casas con un río, bailando, hoy nos vamos con un beso, bailando, hoy te amo y no sé ya. Eres tremendamente bella, indignada por ella, tú, qué bella, tú eres increíble, elegí lógica, tu belleza es histórica, matriológica, eres inmensamente mágica, tengo batería, una fábrica, tú, hábita, eres sencillamente más, eres una moral, me capaz, por mi arte mamá. Eres tremendamente bella, indignada por ella, eres completamente bella, eres un bella, te amo y no sé ya. Hoy me rindo a tus pies Hoy me rindo a tus pies Sin la mente de estela Hoy me caso contigo Y tú te casas conmigo Hoy nos damos un beso Hoy me hago un beso Hoy me caso contigo Hoy me hago un beso 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 Nos vamos con esa historia Will 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 El mejor film tatuador de miami entero La cinta arroba no hay venezuela Porque el que se queda tatuado Te tendrá un tipo Ahora siento que eres parte de mis días Y un poco tembó que me hace vivir Que solo eres tú Y es el mar que alimenta con un beso mi sonrisa Tú, de alma perfecta Tú, de tu silueta Respira tu amor Solo eres tú, todo lo que quería Solo eres tú, el amor de mi vida Solo eres tú, lo que es un cabal Y lo que tanto anhelaba Solo eres tú, todo lo que quería Solo eres tú, el amor de mi vida Solo eres tú, lo que soñaba Y yo no estás aquí Tú eres parte de mí Ven, ven, ven Tú eres parte de mí Ven, ven, ven Tú eres parte de mí Ven, ven, ven Tú eres parte de mí Ven, me Ven Tú eres parte de mí No se entiende tu sol y su amor No sé de mí, estás siempre amado No sé de mí, no recorre el mar y conmigo En esos dulces abro Tú, princesa del cuerpo Amar y despejaré todo Eres una bendición Solo eres tú, todo lo que quería Solo eres tú, el amor de mi vida Solo eres tú, lo que soñaba Y lo que tanto ganaba Solo eres tú, todo lo que quería Solo eres tú, el amor de mi vida Solo eres tú, lo que soñaba Y ahora estás aquí Yo eres parte de mí ¡Vamos! 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 Si no eres tú, todo lo que quería Si no eres tú, el amor de mi vida Si no eres tú, lo que soñaba Lo que trataba de grabar Si no eres tú, todo lo que quería Si no eres tú, el amor de mi vida Si no eres tú, lo que soñaba No estás aquí, no eres parte de mí De mí, de mí, no eres parte de mí De mí, de mí, no eres parte de mí De mí, de mí, no eres parte de mí De mí, de mí, no eres parte de mí ¡Vamos! 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 ¡Muchas gracias! Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Se le quiero un tom. Así, de ahí. En aproximadamente 20 segundos comenzarás a sentir los efectos de este fenómeno.